ángel de brito lam robo que sucedió en camarines hace meses morena real morena real cuánto dinero le pidió morena real a jorge real para dejar de hablar de el ángel de brito volvió a sembrar dudas cuando le preguntaron por el ladrón lam y todos apuntaron a morena real morena real rompió el silencio y reveló la verdad sobre su visita a un hombre en la cárcel noticias adelanto la inflación de junio estaría en el 6% maricler juliana e igualada los mejores logs de invierno inspirados para replicar caras roberto garcía moritán rompió el silencio sobre el discurso de benjamín vicuña en los martín fierro 2023 fue incómodo para brisa fiat presentó la nueva strada volcano precio y detalles compartí esta nota ángel de brito concedió el deseo de todos los televidentes del am y finalmente mostró los famosos vídeos del robo que sucedió en camarines hace meses justo ese día había estado de invitada morena real y todos apuntaron a ella hasta el momento el conductor no había podido mostrar los vídeos porque el canal no se lo permitía sin embargo ahora todo cambió ya que una de las autoras del hecho se confesó culpable el pasado sábado diana amida de morena real confesó en el run run del espectáculo de crónica tv que ella formaba parte del grupo que llevaron a cabo el delito vos no robaste nada o qué le preguntó liope couraro diana lo único que hizo fue reírse diana vos robaste algo en el programa de ángel reiteró el conductor si me tengo que hacer cargo de algo me voy a hacer cargo aseguró la amiga de morena real yo fui parte estoy dentro de la organización del robo en lam agregó diana y concluyó dinero nunca tuve pero si en una de las compras esta noche ángel de brito entonces mostró los vídeos donde aparece la amiga de morena real aunque también se ve a la hija de jorge real y a otro amigo de ellas mientras pasaban las imágenes el conductor y las anchalitas iban opinando y comentaron algo que le llamó la atención es raro que morena lo llame a su amigo para que se quede en la puerta del camarín indicaron las anchalitas lo usó de campana agregaron en el vídeo se puede ver que morena real llama a su amigo y él se queda parado afuera mientras ella supuestamente se está cambiando mor se confundió de camarín en el tercer vídeo preguntaron luego en las redes del am es que morena real intentó entrar a otro camarín y al notar que estaba cerrado con llave se fue el que tenía habilitado sin duda se abre un nuevo capítulo de este suceso que comenzó hace más de un mes y Gracias por ver el video.